Juan Manuel Serrat 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 estemos aquí sentados. ¿A quién tengo el honor de dar las gracias? Culpable no. La canción no es buena, pero tampoco es... No es una gran canción, pero tampoco es culpable de nada. Un escritor, un hombre que trabaja en el arte, ¿no? Grande o chico, o sea, lo que hace, está en un mundo de realidades y de fantasías. Es decir, hay una realidad que puede afectarte de una forma y esta realidad tú la modulas y la vas organizando de forma que construyes una historia con ella. Pero estas historias muy sencillas, es la historia eterna esta de ella estaba conmigo, vino otro y se fue con el otro, ya está, y aquí estoy yo solo. Al que nadie entienda que yo a esta canción le pego un rapapolvo por algo en especial, porque este mismo se lo podría pegar a muchas de las canciones que he escrito hay de todo, hay canciones muy buenas, hay canciones buenas, canciones prescindibles y canciones malas. Déjenos decirlo que si hay algo que agradecer es que la vida haya puesto a gente como usted en el camino y nos haya hecho mejores de una forma u otra, no sabía decirle tampoco con precisión cual, usted nos ha hecho a todos los demás mejores y eso es muy de agradecer. Gracias por estar hoy con nosotros, yo a Manuel Serrano. Muchas gracias a vosotros y que la vida os trate bien.